Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, no sé si se me escucha. Yo soy Covadonga Rodríguez y como decía Marimar, bueno, pues agradecerlo primero la iniciativa y a los centros, a las direcciones de centros y a los chicos, a las chicas y chicos que están ahí porque es para mí una iniciativa emocionante y, bueno, pues yo soy una apasionada de la ciencia en general, de la investigación y de la biología y, bueno, pues me he puesto malita, me he resfriado y también he tenido muchas clases. Entonces, Adriana fue alumna mía, una de esas alumnas destacadas y hoy colaboramos, hacemos ciencia marina juntas y ahora es ella la que me lleva de campaña y a bucear. Y, bueno, yo es la primera vez que me alegro de estar malita porque sé que eso ha dado la oportunidad de ver una presentación incluso más bonita y vistosa. Estoy aquí también para responder preguntas y hemos hecho, entre las dos, sobre todo ella, pues un intento de transmitirles cómo disfrutamos nosotras haciendo ciencias y desde el convencimiento de que es muy importante para el mundo, para un mundo mejor, hacer esa ciencia. Les dejo con Adriana. Pues sí, lo que venimos hoy a contarles es un poco qué es lo que hacemos y cómo hemos llegado hasta aquí y a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos en la mayor parte de nuestro tiempo. Y esperamos que les resulte interesante y que tengamos un montón de preguntas después y curiosidades. ¿Por qué nos hicimos biólogas marinas? ¿Por qué elegimos biología para estudiar? Bueno, pues porque la biología en realidad estudia todo lo que es la vida en general, tanto los seres humanos como los organismos y cómo estos se relacionan con el ambiente. Además, responde un montón de preguntas y nos salva de un montón de problemas que hemos tenido, como la reciente pandemia. Gracias a la ciencia hemos podido avanzar y dar respuesta a muchas preguntas que nos han causado un montón de problemas. Pero realmente, ¿por qué nos centramos? Además, porque las dos somos biólogas marinas. Estábamos explicando un poco por qué habíamos estudiado biología y realmente por qué biología marina, con la idea de resolver esos problemas que se nos van planteando a lo largo de la vida. Y realmente en los océanos, pues porque los océanos también están sometidos a muchos tipos de impacto, están siendo auténticos vertederos de basura, reciben una cantidad de residuos inmensos por parte de nosotros, de los humanos, están recibiendo muchos contenidos de plástico, sus costas están siendo construidas y también se están viendo alterados por estas construcciones. El tráfico marítimo ha incrementado, se produce un montón de colisiones con grandes cetáceos, una intensa también acuicultura, también está dejando una eutrofización en los océanos, la extracción también de muchos recursos en las plataformas petrolíferas que van buscando esas bolsas de petróleo, o lo que es el cambio climático, que está haciendo que muchos organismos tengan que moverse o incluso desaparecer, o los famosos vertidos. Pues todos estos impactos están golpeando a nuestros océanos. Y nosotros estudiamos biología marina para intentar aportar nuestro granito de arena para poder resolver cada uno de estos problemas a los que los océanos están sometidos. También esa última imagen de esa sobrepesca abusiva de la que están sometidos. Bueno, pues para llegar hasta aquí, ¿qué es lo que hemos hecho para podernos dedicar a ser científicos en el mundo del medio marino? Pues les vamos a contar un poco los pasos quizás que hay que seguir o que tienen que seguir si alguno quiere dedicarse a la biología marina e investigar en el medio marino. Empezaríamos pues realizando la ESO, la educación secundaria obligatoria que muchos de ustedes ya están cursando, escogiendo asignaturas que estén relacionadas bien con la biología o con las ciencias, esas optativas a las que pueden acceder. Luego pasaríamos a acceder al bachiller o a los módulos, a los ciclos bien de grado medio y luego acceder a un grado superior o bien directamente a un ciclo superior, que eso nos permitirá realizar la famosa EBAU y esa EBAU nos permitirá acceder a un grado. En este grado pues pueden elegir pues desde grados como biología, como ciencias ambientales, como ciencias del mar, si se quieren dedicar al mundo marino. Recuerden que los grados tienen una duración aproximada de cuatro años y luego la especialidad exactamente a lo que se quieran dedicarse las va a dar un máster, que normalmente tenemos un máster pues de uno o de dos años, incluso de tres. El máster además les va a brindar la oportunidad de hacer un doctorado, que fue lo que nosotros hicimos y nosotros hemos realizado ese doctorado pues que pueden tener una duración entre tres, cinco años, que te permite ser doctor. Luego hemos tenido que irnos fuera para seguir formándonos como investigadores e irnos al extranjero y ahí es pasar varias etapas de uno, dos o de tres años. Hemos vuelto a España también con estos postdocs después de realizar el doctorado y seguimos, hemos continuado con esos postdoctorales en España y por último llega el momento de la estabilidad, que nos hemos podido estabilizar pues bien en universidades se pueden estabilizar o en centros de investigación o en empresas o en consejería o también pues siendo profesores bien de secundarios o de niveles académicos más superiores. Eso sería un poco la trayectoria que nosotros hemos seguido para convertirnos en científicos que estudiamos, científicas que estudiamos el medio marino. Y bueno, en mi caso particular, que es el que les voy a comentar ahora y luego les comentaré un poco qué es lo que hace la doctora Covadonga, mi investigación se ha centrado un poco en resolver esos efectos del cambio climático en el medio marino, en los océanos. Como muchos de ustedes saben, esas emisiones que estamos lanzando a la atmósfera desde la época industrial, debido a esa intensa deforestación que estamos sufriendo en el planeta, junto con esa intensa ganadería, lo que hace es que esas emisiones sean vertidas a la atmósfera. Como consecuencia, esta atmósfera se calienta y mucha parte de ese CO2, cerca de un 30%, es absorbido por los océanos y también de ese calor que está la atmósfera tan caliente. Pues entonces nosotros lo que hacemos es ver cómo afecta, por ejemplo, lo que es el incremento de temperatura. Aquí les traigo un pequeño vídeo que lo que muestra es cómo ha ido la temperatura ambiental incrementando desde 1800 hasta los años actuales, hasta el 2020. Todos sabemos que el cambio climático puede ser de forma natural y de hecho las series históricas nos lo indican, pero ¿qué ha sucedido? Que como consecuencia de nuestra presencia, estos cambios lo que estamos haciendo los estamos incrementando más en el tiempo. Si antes sucedían en un periodo largo de tiempo, ahora están sucediendo en un periodo muy corto y esto no le está dando tiempo a los organismos marinos para adaptarse a esos cambios, a ese incremento, por ejemplo, de temperatura. Fíjense cómo va esta temperatura aumentando a lo largo de estos años. Entonces, claro, las especies marinas o se adaptan o si no, se van a tener que ir. Y muchas de las especies que son móviles, como muchas especies de peces, lo que están haciendo a medida que va subiendo la temperatura del mar es que migran a latitudes más al norte, a latitudes mayores. Esas especies lo que hacen es estar expandiendo su rango de distribución. El agua está más calentita, a ellas les gusta y dicen, oye, pues yo puedo ampliar y puedo vivir en otros sitios donde el agua está más calentita. Y luego hay otras especies que les gusta el agua mucho más fresquita y lo que están haciendo también es migrar a latitudes más al norte donde este calentamiento no es tan intenso, migrando a zonas más polares donde el agua todavía sigue permaneciendo fresquita y les gusta. Entonces, tenemos esa opción por parte de los organismos, pero no todos los organismos van a ser móviles. Como ustedes saben, en el medio marino también hay organismos que viven pegados a ese sustrato, a ese fondo marino y que no van a poder ser capaces de moverse. Además, hemos, como seguro que han oído en las noticias, o leído en los periódicos, en redes, que el 2023 ha sido el año más cálido registrado a nivel de las series históricas que tenemos, como mostramos en esta figura, ¿no? Y el 2024 parece que va por el mismo camino. Esto sería una figura que muestra lo que es la temperatura superficial del océano durante los últimos meses, durante los meses de todo el 2023. Y los colores que son así más cálidos, más amarillos, más naranjas, lo que representan es que la temperatura se ha incrementado notablemente. Además, las olas de calor que estamos sufriendo en tierra, estas también las sufren los océanos y cada vez se están registrando olas de calor en los océanos de mayor duración y más severas. Con una ola de calor es un incremento de temperatura, de repente el océano se calienta súper rápido en muy poco tiempo, dándoles muy poco margen a los organismos marinos para poder adaptarse a este calentamiento. Así que es otro problema añadido como consecuencia de ese cambio climático, de ese calentamiento, esas olas de calor. Otra de las consecuencias del cambio climático es que como esas emisiones de CO2 estamos vertiendo a la atmósfera, esa parte de CO2, un 30% casi es absorbido por los océanos, reacciona con el agua y se crea un desequilibrio químico en lo que es la química marina, con un exceso de iones hidrógeno, que esto lo que va a provocar es la disminución del pH marino. Normalmente las aguas del océano están en torno a un 8,1 de pH y las predicciones dicen que ese pH puede variar desde bajar hasta 7,9, 7,8, 7,7 según la temporalidad y según la zona en la que estemos. Esto va a ser un problema sobre todo para los organismos calcáreos. ¿Cuáles son los organismos calcáreos? Los que tienen su esqueleto que son conchas, que tienen carbonato cálcico, porque realmente para poder construirlo debido a ese desequilibrio químico que veíamos en esta parte de la diapositiva, en la derecha, van a tener problemas para incorporar ese exceso, de iones bicarbonato o de iones carbonato y construir sus estructuras que les permiten protegerse frente a los depredadores. Además, no hemos parado de emitir esas emisiones o de frenar o de disminuir, seguimos continuando esas emisiones a la atmósfera, es decir, que la acidificación del océano va a seguir continuando mientras nosotros sigamos emitiendo esas emisiones de CO2 a la atmósfera en este ritmo tan acelerado de vida que llevamos. Otro de los problemas añadidos de ese cambio global, de ese cambio climático, es que el tráfico marítimo se ha incrementado. Fíjense que en esta imagen podemos observar la trayectoria de los barcos continuamente, ya se mueven por todos los océanos del mundo. Nosotros pedimos un paquete y en unos días lo tenemos en casa, pues también muchos de estos paquetes, productos que pedimos, viajan en estos barcos. ¿Qué sucede con estos barcos? Que hay mucha fauna, muchos animalitos que se pueden pegar en la parte de abajo de los barcos del casco o viajar en las aguas del astre. Las aguas del astre son aguas que los barcos necesitan cargar en el puerto de origen de donde salen para poder navegar con mucha mayor estabilidad. Entonces, cuando llegan al puerto de destino, lo que hacen es que vacían esas bodegas del agua del astre y en el puerto de destino, claro, en ese agua viajan un montón de organismos muy chiquititos, de larvas, de diferentes organismos marinos que si las condiciones ambientales lo permiten, llegan a un territorio nuevo en fases muy tempranas y si encuentran una temperatura calentita y unas condiciones donde puedan desarrollarse, pues van a ocupar el espacio en los fondos marinos de otras especies que sí que estaban realmente en esa zona. Están desplazando a otras especies, lo que se conoce como las especies invasoras o especies exóticas con alto potencial invasor. Uf, tenemos muchos problemas que abordar, ¿verdad? Tenemos un escenario, la verdad, bastante complicado, pues, bueno, cada vez el planeta tiene más presiones, ¿no? Y tenemos una gran crisis climática que nos está invadiendo. Además, pues la llegada de muchas especies exóticas invasoras también está creando bastantes problemas en el medio marino. ¿Cómo podemos abordar estos estudios? ¿Cómo estudiamos nosotras los efectos del cambio climático, por ejemplo, aquí en Canarias? Canarias es un escenario ideal para hacer experimentos de cambio climático y para estudiar los efectos del cambio climático. Existe un gradiente térmico de este a oeste. Las islas que están más cerca al continente africano, como aquí hay como un resurgimiento de aguas frías ricas en nutrientes, presentan unas aguas mucho más frías. Las aguas de Lanzarote y de Fuerteventura son muy frías, mientras que a medida que nos alejamos del continente africano, esas aguas son más cálidas. Esto nos permite estudiar, por ejemplo, especies que están llegando y que prefieren aguas calentitas o especies con apetencias tropicales que les gusta el agua calentita, como pueden ser estas del lado izquierdo de la diapositiva, que esto sería un coral blando, un coral de fuego, la famosa vieja, un pez trompeta, que es muy característico, parece una trompeta, o un alga que les gusta mucho el agua calentita. Entonces, ¿qué sucede? Que si encima la temperatura del mar se incrementa, estas especies que empiezan a aparecer por las islas que tienen el agua más calentita, como son la palma, la gomera y el hierro, pues con el cambio climático, con el calentamiento, empiezan a expanderse y empiezan a desplazarse por todo nuestro archipiélago. Luego hay otras especies que no les gusta tanto el agua calentita, que serían las especies del lado derecho de la diapositiva, como este pez, que es un romero, o el mujo canario que nosotros conocemos, la gongularia bien marina, o esta doncella, este pez, el corihuli, que es una doncellita, o las panerogamas marinas, las plantas marinas, pues que prefieren aguas quizás más templadas y claro, el calentamiento que les va a provocar, este calentamiento del agua del mar, pues que realmente muchas se vayan o se queden solo principalmente en las islas orientales, en esas que tienen la temperatura mucho más fresquita. Así que nosotros lo que hacemos es que nos vamos al medio marino y hacemos ahí muestreos, buceamos, vamos registrando datos de cómo estas especies se van moviendo, se van desplazando, unas se quedan fijas, otras no. Aquí tenemos la especie del coral de fuego, que llegó a Canarias ya hace una serie de años, desde el 2008 lo hemos registrado, y que está formando un auténtico arrecife, porque ha encontrado las condiciones adecuadas para establecerse. Y fíjense que convive con otras especies y muchas especies que van a vivir asociadas a ellas son específicas de aguas más calentitas. Voy a adelantar un poco el vídeo, porque es un vídeo largo y para entrar en tiempo, pero para mostrarles un poquito qué es lo que hacemos, pues aquí tenemos otras extensiones de soantidios, que son unos corales más blanditos, también de Canarias, pues vamos y los muestreamos, vemos qué está sucediendo, qué especies están alrededor, con quién conviven, o hacemos incluso, tomamos muestras para llevarnos al laboratorio y luego hacer experimentos manipulativos con ellos. Y bueno, el escenario de Canarias es un escenario ideal para hacer estudios de cambio climático, colocamos estos sensores también para registrar la temperatura y cómo va este incrementándose a lo largo de las Islas Canarias. Aquí tenemos una buceadora haciendo su censo de macroinvertebrado, aquí colocando un sensor, también es una buceadora, y seguimos haciendo un muestro, por ejemplo, de peces, que vamos anotando, fíjense que llevamos como una tablilla bajo el agua para registrar todos estos cambios, y simplemente consideramos que este vídeo era bastante visual para que vean un poco cómo trabajamos bajo el agua. Esto, por ejemplo, es en la punta del hidalgo, que teníamos ahí colocados unos sensores de temperatura para ver si realmente se están calentando las aguas, son como unos pequeños tubitos que colocamos y que van registrando debajo del agua la temperatura como se va incrementando, como por ejemplo aquí en este colocado en el hierro, tiene este aspecto y ahí lo dejamos, y luego a los meses vamos y nos descargamos los datos y así sabemos qué temperatura hay y si ha ido incrementando, aparte de muestrear toda esta especie. También no solo hacemos muestreos en Canarias, sino también nos vamos a otros archipiélagos, también por ejemplo Cabo Verde, que es un archipiélago tropical, para ver realmente qué está pasando allí con las especies tropicales. Y también trabajamos tanto como bajo el agua como en las zonas intermareales, en la zona de marea, y hacemos esos estudios viendo qué especies están modificando su distribución, su zona en la que viven, o están desapareciendo, y colaboramos también con universidades de Cabo Verde y con estudiantes de Cabo Verde. También hacemos experimentos, no solo en el medio natural, sino muchas veces nos llevamos a esos organismos, al laboratorio, e intentamos ver qué respuesta tienen ante futuras condiciones de cambio climático. A través del proyecto INMAR tenemos un laboratorio conjunto donde está dotado con un montón de equipos y lo que hacemos es simular condiciones futuras de cambio climático, tanto de calentamiento como de acidificación, sobre especies claves, sobre especies con alto potencial invasor, como es este coral, que aunque parece una planta, es un animal, o sobre, por ejemplo, sobre este cangrejo, o sobre especies profundas, y vemos la respuesta que tienen a este cambio climático, y también hacemos experimentos en el medio natural, como ven aquí grabando, a ver quién se come esta especie de cangrejo, que es una especie con alto potencial invasor y que puede estar desplazando a otros cangrejos de nuestra isla, o viendo realmente de qué es lo que se está alimentando este cangrejo y si realmente se tenga una presión muy grande y que estén desapareciendo determinadas algas o determinadas presas. Aquí también estudiamos en colaboración con Covadonga el perfil de ácidos grasos y lipídicos de estas presas y de este cangrejo para ver si se están transfiriendo en la cadena trófica o no, o si el cangrejo está seleccionando esas presas en función de los lípidos que tengan en su membrana, pues todo esto también lo hacemos en el laboratorio. ¿Y todos estos resultados para qué nos sirven? Pues realmente nos sirven para asistir, para hacer publicaciones científicas en el mundo académico, para asistir a congresos, pero también nos sirven para enseñar, para transmitir, para educar a través, por ejemplo, de los alumnos del Máster de Biología Marina que tenemos en nuestra universidad o con alumnos de otras universidades. Y de esta forma también proponemos medidas de gestión ante estas especies y ante escenarios futuros de cambio climático. Pues nada, muchísimas gracias por la atención y no sé si tenemos alguna pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!